Hola gotísimas, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva rutina deportiva Hoy tenemos una rutina enfocada en trabajar toda la zona de la cintura reducir la grasa del vientre y también reducir los rollitos que se nos colocan aquí en la espalda y que no nos gustan absolutamente nada Va a constar de dos partes, vamos a hacer una primera parte de pie con el palo y una segunda parte tumbados, si no queremos o no podemos tumbarnos no hay problema, podemos repetir la primera parte dos veces Así que nada más, a disfrutarla, a trabajar muy bien la zona del core del vientre rollitos, espalda y también brazos y vamos a por ella, como siempre Abrimos las piernas, flexionamos un poquito rodillas y giramos Ahí a un ladito y al otro Durante 20 segundos y luego vamos a ir modificando el ejercicio 1, 2, 4, 3, 2, muy bien, cortitas, mira, ahí, cortitas, variamos, aprieta bien el abdomen Muy bien, muy bien, ahora nos vamos a quedar en un ladito, ahí, solo un lado, solo un lado Con la música, 8 más, 8, 7, 6, 5, 2, cambia al otro lado Muy bien, 8 más 4, 3, 2, al centro y aquí quédate cortitas Espalda recta, pectoral abierto 4, 3, 2, cambiamos de ejercicio, abre y cae Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, 4, 3, 2, igual, cortitas Y ahí, subimos el ritmo, baja, glúteos, flexiona rodillas y aprieta abdomen Quédate a un ladito, mira, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, cambia 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambia de lado y 8, 7, recuerda apretar el abdomen Muy bien Perfecto Recoge brazos y quédate cortitas Aquí Último segundo 4, 4, 4, 4, 3, 2, sigue aquí y recoge, recoge, ahí, flexiona atrás, trabajando la zona dorsal 4, 3, dame, dame más velocidad, ahí, 1 y 1 Muy bien Ahí, al ritmo de la música 4, 3, 2, quédate adelante, extendido y vente solo con un brazo Muy bien, con tu izquierda atrás Gira tronco, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambia de brazo y Lo vamos notando, ¿verdad? Claro que sí 6, 5, 4, 3, 2, 1 y una rápida Muy bien, muy bien Ahí, 4, 3, 2, muy bien, quédate aquí Gira, 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 flexiona un poquito rodillas Y torsión de tronco Muy bien, vamos a subirlo al tiempo, mira 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, sigue, sigue 4, 4, 3, 2, queda aquí a un lado, mira 1, 2, 3, aquí a un ladito Ahí Muy bien Gira el tronco 4, 4, 4, 4, 3, 2, y cambia 8, 6 Muy bien Sigue 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 2, muy bien Estira piernas y deja caer A un lado y al otro Muy bien Estira bracitos y sigue aquí Nota ahí como vamos doblando el tronco lado a lado Y haciendo fuerza Quédate a un ladito 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambia y 4, 3, 2, rápido, mira Muy bien No pares, no pares Puedes recoger un poquito más brazos Sigue, sigue 7, 6, 5, 4, 3, 2, vamos a involucrar piernas Mira 1, 2, 3, 4, 4, 4 más 4, 3, 2, sube la velocidad Vamos 1, 2, 3 Ve respirando Ahí Acompañando el ejercicio Sube bien arriba Encoge Encoge Flexiona tronco 4, 3, 2, quédate a un ladito Solo a un lado Seguido Flexión 1, 2, 4, 3, 2, se nota ¿verdad? Cambia Ahí al ritmo Últimas 1 y 1 2, 3, 4, y a un lado y al otro Ahí Sube No pares Sigue, sigue 3 8, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 7, 7, 8 4, 5, 5, 6, 7, 8, 10 Quédate a un lado Ahí A ver Vamos 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 Con la música Cámbialo, toma, ole, no pares, últimas, uno y uno, sube, 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 4, 3, 2, muy bien, gran plié y empuja adelante, punch, pum, 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 sigue, ahora vamos a subirle la velocidad, 4, 3, 2, vámonos, rápido, ahí con fuerza, con energía, 4, 3, 2, quédate solo uno, uno, y torsión de tronco, 4, 3, 2, cambia, cambia, Sigue, 7, 6, rápidos, uno y uno, vamos, vamos, pum, 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 4, 3, 2, cambialo, mira, abre más, Deja caer por delante, hasta tocar tu tobillo casi, ahí, sube la velocidad al tiempo, ahí, sin parar, Se va notando, ¿verdad? Es una rutina cardio, pero para la cintura, brazos y espalda, muy bien, Quédate aquí, 4, 3, 2, cambialo, si te agachas más, vas a quemar más, más intenso, 4, 3, 2, 1 y uno, 8, 7, 6, Más abajo, ahí, queremos tocar los talones, 3, 2 y descansa, marchamos y vente conmigo, vamos a remar, Venga, venga, que son las últimas, ahí estamos, suba el remo, muy bien, gíralo cada vez un poquito más, ahí, junta piernas, sigue, Ahí, con la música, no pares, no traes trabajo en los brazos y en la zona abdominal, vamos, que podemos, ya estamos llegando, subelo, ahí, controlando el movimiento, Últimos 20 segundos, estira y flexiona, bien los codos, 3, 2, muy bien, vamos a acabar con un trabajo lumbar, Respira, aquí, acabamos la primera parte de esta rutina, ahí, al ritmo, espalda recta, Respira, respira, ahí, muy bien, chicas, ¿cómo lo llevas? Mira, 3 y arriba, 2, 3, Arriba, ¿notas el trabajo? Sí, muy bien, una más, mantén, mantén, 4, cortitas arriba, 10, 8, 6, 4, 2, mantén y recoge, muy bien, si no quieres tumbarte de nuevo, rebobina y vente al principio, y si no, vente conmigo por la parte de abdominales en suelo, Empuja, empuja, no pares, son 45 segundos, en activo y 15, descanso, ¿Esta parte tiene descanso, chicas? Sí, la otra no, pero esta sí, Suelta el aire al subir, apretando el ombligo hacia adentro, 10 segunditos, Muy bien, descansa, vamos a por un crunch completo, impulsándonos siempre desde el abdomen, no desde el cuello, Si no puedes, no subas hasta arriba, vámonos, coge aire, suelta, coge, suelta, No hay prisa, no hay prisa, coge aire, suelta, coge aire, suelta, coge aire, suelta, Vale, descansa, vamos a subir las piernas arriba, el palo arriba, y vamos a ir bajando una y una, ahí alternando, igual acompaña con la respiración, Hasta donde puedas llegar, si puedes hasta aquí, quédate ahí, si puedes hasta abajo, hasta abajo, Solo tenéis que tener un poquito de paciencia y todo llega, el trabajo de abdominales es un trabajo de constancia, Hasta que esos músculos cogen fuerza, muy bien, último segundo, 5, 4, 3, 2, 1, relaja, Muy bien, vamos a trabajar el oblicuo, flexionamos una pierna, apoya el pie, y la otra, flexiona y extiende, 1, 2, Al flexionar, aprieta el abdomen para abajo, nota el trabajo, Últimos segundos, muy bien, y vamos con la otra pierna, pero primero descansamos, 2, 1, relaja, Muy buen trabajo el de hoy, seguida nos lo vamos a notar, como hemos trabajado toda la zona del abdominal, Flexiona la otra pierna, y vente conmigo, Trabaja el oblicuo, Y trabajamos también los brazos, durante toda la rutina, Concéntrate, concéntrate en el trabajo, No pienses en lo que va después, no pienses en lo que va después, ni en lo de ayer, ni en lo de mañana, Estate aquí conmigo, Muy bien, Venga, vamos a levantarnos despacito, Para que no nos maremos, Y vamos a trabajar la ruleta, Ahí un poquito recostaditas, Giramos, Vámonos, Ahí vamos, Aprieta el abdomen como siempre, Si ves que te mareas, Al girar, No gires la cabeza, Un poquito, Un poquito solo, Si no, Gírame lo más, Inclina, Toca la punta, Lo más lejos que puedas, Último segundo, Cuatro, Tres, Dos, Muy bien, Vamos a trabajar la lumbar, Seguimos con nuestro palo, Con nuestro estupendo palo, Con nuestro amigo de fatigas, Y vamos a subir, Como Superman, Como si quisiéramos emprender el vuelo, Y vamos a bajar, Sigue, Sigue a tomar, Seis, Cinco, Cuatro, Tres, Dos, Mantén aquí, Mantén aquí, Quince segunditos, Siete, Seis, Cinco, Cuatro, Tres, Dos, Uno, Relaja, Muy bien, Ahora nos vamos a poner, De lateral, Tenemos una versión, Más suave, Apoyando rodillas, Y una versión, Apoyando pies, Apoyando pies, Sube, Como vamos, Estupendamente, Ya lo decimos, No hay dolor, No hay, Aprieta abdomen, No dejes caer, La cadera hacia abajo, Último segundo, Veinte, Siete, Seis, Cinco, Cuatro, Tres, Dos, Muy bien, Cambiamos, Mismo ejercicio, Con rodillas, O hasta arriba, Ok, Yo me voy arriba, Vámonos, Sube, Veis que soy como un palo, Que estoy recta, Muy bien, Importante, Para no lastimar, La columna, Estar ahí, Con los músculos abdominales, Haciendo fuerza, Unos poquitos más, Segundos y repeticiones, Cuatro más, Cuatro, Tres, Dos, Uno, Muy bien, Boca arriba, Vámonos con el último, ¿Vale? Sube piecetitos, Y mira, Abro, Cierro, Hasta donde tú puedas, Al cerrar expulsa el aire, Metiendo el ombligo para adentro, Relaja, Relaja, Porque te lo has ganado, Muy bien, Muy bien, guapísimas, ¿Cómo estamos? Vamos a estirar, Un poquito, Toda la zona que hemos trabajado, Vamos a empezar masajeando, La lumbar, Abraza tus rodillas, Y dale un masaje a esa lumbar, Llevando ahí toda la sangre, Descansando esa zona, Dándole cariño, A nuestras lumbares, Que soportan nuestro peso, Vale, despacito, Abre brazos, Y deja caer a un ladito, Tus rodillas, Nota el estiramiento de la espalda, Cintura, Cintura, Muy bien, Al otro lado, Estupendo, Vamos a subir lentamente, Muy bien, Muy bien, Nos podemos poner, Sobre nuestros talones, O sentarnos, Directamente, Vamos a estirar brazos, Que también han hecho muy buen trabajo hoy, Los hombros, por supuesto, Y vamos a ir hacia un ladito, Podemos apoyar la mano, Estirando el lateral, Cambio, Hombro, Hombro, Y estira el lateral, Muy bien, este estiramiento lo puedes hacer también de pie, Círculos, Círculos, Hombros, Dos más, Sube arriba, Decaja caer, Una vez más, Suelta, Gracias, Bueno guapísimas, Pues ya tenemos la rutina de hoy, Es una rutina para reducir cintura, Y también los rollitos de la espalda, Que tampoco nos gustan, A mi me ha gustado mucho, No es muy intensa, Pero es muy efectiva, Y concentra muy bien el trabajo, Si a ti también te ha gustado, Recuerda darle al like, Suscribirte al canal, Y compartir estas rutinas, Con quien tú quieras, Para hacer de esta familia, Una enorme familia de guapísimas, Espero que te haya gustado, Y te doy las gracias enormes, Por estar ahí, Un besazo, Mua! Un besazo, Mua!